Lo que para muchos fue la sacudida más grande al interior del órgano judicial al reubicar al menos 21 jueces de juzgados y cámaras seguirá en los próximos días. El magistrado Cinde y Blanco asegura que se prevén más traslados, aunque no reveló nombres ni número exacto, tampoco si las razones obedecen a señalamientos de presunta corrupción al interior del órgano judicial. Hemos dicho que vamos a hacer una revisión de toda la república, a lo mejor en algunos no sea necesario hacer ningún movimiento, pero en otros sí se puede considerar fortalecer unas áreas en donde podamos identificar que hay jueces con mayores capacidades para ello. Uno de los 21 jueces reubicados es Levis Italmir Orellana, ex juez primero de instrucción. Ligió parte del proceso en contra del expresidente Francisco Flores y fue señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción. Con los movimientos, Orellana pasó a ser juez de vigilancia penitenciaria. Luego de los traslados, anunciados el 21 de septiembre, Levis Italmir Orellana dice no tener mayores elementos sobre la decisión de enviarlo a otro juzgado, aunque descarta que sea por indicios de algún tipo de corrupción. Pues hacer una evaluación sobre los cambios es bien difícil, porque los acuerdos que nos ha enviado la corte también son escuetos. Entonces no podemos nosotros arribar a especulaciones sobre los motivos de un traslado. No obedecen a haber llevado casos emblemáticos o haber resuelto en algún sentido u otro un caso emblemático. El traslado, dice la ley, que obedece a necesidades del servicio. En lo que va del año, al menos seis jueces fueron removidos de sus cargos vinculados a ilícitos. Actualmente la Corte Suprema de Justicia acumula 700 denuncias en contra de los aplicadores de justicia. De estos, a unos 165 casos se les ha dado prioridad en corte plena. El magistrado dice que analizarán los procesos sancionatorios por orden de importancia. Todos aquellos casos en donde pueda significar la comisión de delitos por parte de jueces, estos tenemos que darle prioridad. Por ejemplo, los relacionados con corrupción, creemos que es prioritario y tenemos que decidirlos cuanto antes. Tras los últimos señalamientos en contra de jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aseguran que trabajan junto al Consejo Nacional de la Judicatura en mejorar los filtros de selección de los aplicadores de justicia, ya que hay más de 60 vacantes. Es importante en este momento garantizar que los jueces, los nuevos jueces que lleguen al sistema judicial sean jueces idóneos. Y eso requiere un proceso de selección quizás más lento y obviamente demora más tiempo. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.